¡Ahora! ¡Tení la caprichosa! Ok, buena noche, comenzamos. ¡Arriba los borrachos! ¡Tení el arco de las marinas! ¡Feliz de la guerra! ¡Tení el arco de las marinas! ¡Feliz de la guerra! ¡Porque la de las marinas se va! ¡Tení el arco de las marinas! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Arriba los borrachos! ¡Huele un mal yo menos! ¡Pasque nunca la pasan! ¡Quieres el poder de mi querida! ¡Es el poder de mi rezo! ¡Feliz del plato y con un papel de la bandera! No vamos a venir con tu playa Callaré, compadre Ahí va tu bello Eso Que aquí vamos a ir con tu playa Y el herido de los dos Y el herido de los dos Y el herido de los dos Música 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 Soy de menos un lado Y se rompe la zona Y en Venezuela Esté bien y abrigo Yo me amamos el mundo Cuando les soy de la boca Y yo me amamos Yo te vengo Yo te voy a dejar la moda El nombre del que dice, el sonido de adentro Y el mundo tiene que ser y no va a querer Como el niño de adentro Eso es lo Vamos a cantar de la noche 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 Seguimos, seguimos de mi clase se llama se llama para comenzar y arriba la chica la escucha eso vale eres bonita sabre ya miró que nadie y me sonrió te guste y me gustó oíste estás como pa' mí como pa' que no en mi corazón voy a ser en la brilla quiero que tú me quieras 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 y me la unidad a la divinidad en tu esfuerzo en tu cargilla la divinidad no va a girar la divinidad para la divinidad para la divinidad para la divinidad no tengo su opción sin sufrir y vención y me voy a poder tenerla yo voy a tenerla bonita para la divinidad y me voy a poder tenerla y me voy a poder tenerla ¡Gracias! ¡Gracias!